¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia Y aquí estamos con Sword Art Online Que vamos a continuar donde lo habíamos dejado Si esta pelota, pues, viene aquí a darme Y bueno, pues estaba esperando que llegara Cristina Porque hoy sí que va a estar conmigo ¡Hola a todos! Voy a limpiar Esto de pelotas Un segundito, ahí está Pues eso, que vamos a continuar donde lo habíamos dejado Estamos en la isla desierta ¡Han derratado a Yuki! ¿Pero quién? Es que seguro que se ha ido por ahí a pegar donde no debe Y yo estaba aquí saludando y Yuki ahí dándolo todo Con los bichos estos En fin, pues eso, que estamos en la isla desierta Habíamos conseguido ya, habíamos hecho dos mazmorras Y nos mandaban ir a esa mazmorra de ahí arriba Donde tenemos la flecha Que es donde vamos a ir ahora Estamos cogiendo tres ítems Bueno, dos ítems Hemos cogido ya y nos falta otro ítem Para crear una especie de llave o algo Que nos permita avanzar Venga, vamos a ir hacia arriba Estamos en el valle de la arena Y Yuki Pobrecita Yuki Yo es que estaba saludando aquí Estaba ahí Y... Hala, ya está Ya la han resucitado Por todo no está tiempo Bueno Ahora No os llevéis tan bien Que se se le diga ¿Por qué? En el amor de Kirito No, a ver Kirito está con Asuna y punto En mi mundo Pero... Es mi juego Y yo decido Kirito está con Asuna Las demás Pues está mal Pero Kirito está con Asuna ¿Por qué? Porque me gusta Asuna Y siempre me gustó Desde... En plan pareja A ver ¿Dónde me marca que tengo que ir? Por ahí Ahí, vale Mira, ahí tenemos ahí Vale, está ahí la... Y punto Y no hay más ¿Eh? Ya está Y ya está Ah, pero las demás siguen ahí intentándolo ¿Eh? Hmm Oh Oh Tienes que ser más rápido Tienes que ser más rápido Anda que le ha hecho caso ¿Eh? Sí Y esta también Espera que llega el resto de grupo ¿Sí? ¿Practica? ¿Practica? Tiene ocultación por 200 Es un ninja Es Leia Leia ninja Que es verdad No son iniciados en el clan de los panze ninjas Pero aún les queda volumen Para poder ingresar Bueno, es que es un juego Vale, perfecto Ah, no Que hay aquí una escena Ah, ahí haciéndosela interesante Sí Bueno, pues vamos a A entrar directamente ya Esta escena está bien Ahí todavía El Kirito ya ha confirmado que nos sigue Ya lo estaba sospechando Pero ahora ya lo sabe directamente Pero todavía no sabemos quién es esa chica Lo sabremos más adelante De momento vamos a centrarnos en las dunjones estas La puerta se abre Hola, sorpresa Aquí estamos aquí Les hemos pillado en una reunión Estaban decidiendo quién iba a atacarme ¿Quién va a ser? No, yo es que ya fui ayer Y me pegó una paliza No, pues ahora tú Pues al final Has ido todos Y da igual Los pego a la paliza Igual Vamos a ver el mapa O sea, la puerta se la abre ¿Hacia dónde vamos? Hacia aquí Bueno, ahí para abajo hay Vamos primero por abajo Que hay Hay escorpiones Hay escorpiones Y hay un Que es el interruptor aquí Como resuena Me subió encima Uno fuera Y el otro también Perfecto Ya está Ya no sonpresa Oye, sonido Un mecanismo que se activa Vale Más, más sitios Vale, vamos a mirar esta Es por enfrente Pero Aquí hay un cofre Siempre hay que mirar todo Tiene fragmentos curativos Y esto es donde se han ido Que antes escuchaba gritos de lucha Para luchar ahí Un lagartijo Un... Una puerta Un... Un belagarto A ver Pues vamos a votarlo Lucha, lucha, lucha Vamos allá Vamos allá A ver qué nos encontramos Qué bicho nos encontramos ahora ¡Oh! ¡Oh! Este... Un esqueletillo Sí Este... Y tamaño gigante Sí Oh Este me gusta, me gusta Además, eh Es la primera vez que me enfrento a este tipo de bichos Sí, es verdad Me gusta, me gusta Vamos a lanzarme al pequeñín Al final siempre tengo que alearme con los grandes Al final, sí Tú siempre dices Vamos aquí a eliminar primero a los pequeñines Y al final tienes que ser entre el peinero grande No, pero es que si no Los pequeñines me van a dar pa'l pelo Si no... Bueno, también me está dando pa'l pelo ahora el grande, ¿no? Aquí dan pa'l pelo todo Bueno, ya vamos a aprovechar que lo tengo aquí Venga, sí Que el grandote estaba despistado por ahí Bueno, un poco sube ahí el grandote, ¿no? Sí, sí Es así como un poco independiente Aquí Mira, todos son un poco ahí a su aire Fuera Venga, más Otro Otro, ahí muy bien hecho Otro Y ahora solamente quedas tú No tiene mucha vida tampoco No es de estos con mucha vida No, pero... Pero es ágil, eh Y esquivando Sí, sí, eso es ágil, es verdad A ver, venga, bicho Que tampoco... He matado a todos los peque... A todos los... Mira, mira que parece que... Ya te hemos matado a todos los pequeños Ay, 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 ay Esa era... Pero me gusta, me gusta el diseño Como corre Jejeje Buah Que buena A ver Sí, ya le queda nada Sí, sí, bien, sí Ya lo estamos viendo en la barrita Ya está, se acabó Se acabó Bueno, pues... Otro monstruo acabado Ahora darnos la... A ver que... Supongo que ahora nos dará... Otra de las piezas que necesitamos Ah, y alguna de las misiones de la secundaria Ya debe estar cumplida Sí, luego... Luego lo miro Venga, Ana La puerta se abre Se abre la puerta Sí, ya... El momento que me dejéis de hablar Yo voy directo por el... Yo voy directo a por el cofre Es curioso Espera, vamos a coger primero este Pero sería normal Pero sería absurda Vamos a ver esta Y aquí tenemos... La otra piecetita Has conseguido la pieza de Mardor Pero no sale... Ah, ahí Ah, vale Bueno, a ver No es por nada Pero la llave se puede hacer girar sin eso Tesoro, tesoro, tesoro Espera ¿Qué dominios virtuales es esto? Yo ya tengo las tres piezas Se dan tres, ¿no? ¿Qué hemos encontrado? Bien, Lisbeth Muy lista Hombre, es la Herrera La Herrera Pues una llave Que te esperabas Ahí Un Transformer Está llena de monstruos aterradores Sí Pero ¿qué tamaño tiene la llave? Claro, porque aquí la vemos chiquitita No sé Aquí La llave Y tiene ahí Se necesita tres personas Para transportar la llave Bueno, nos piden ahí Que volvamos a la ciudad Oh, yo quería ya Has conseguido la llave de O Yo quería ir directamente A... A ver dónde tengo que enchufar la llave Ah, pero ya me mandan a la ciudad Se lo damos por zanjado ¿Os importa que nos da misión mañana? Bueno, es como para decir... Tu grupo está formado ahora por Kirito, Asuna y Lifa No puedes usar ningún otro personaje durante un tiempo Yo, eh... Ah, no me deja usar otro personaje Claro, porque se van Desconectan Pero yo quería que... Oh ¿Ves? Ahora te dejan aquí farmeando Pues sí Mira, vamos a dar una vuelta por el desierto No es para tanto Ah, espera, mira la misión Cyan, ¿no? A ver si tienes alguna que puedas entregar Tengo una Mira Más cosas redondas Bueno, pero igualmente podría ir a... Sí A completarla y ya las entregaré Venga, vamos al valle de la arena Volvamos al desierto Los demás se van a dormir ¿Pero qué hace Kirito? Kirito está enganchado Ahí, en plan Ah, espérate Kirito no puede ir a dormir Siempre está metido aquí ¿Dónde? Oh Ah Pues le están pegando una paliza Ya O eso se está fingiendo O está fingiendo Un momento, eso es Y luego Porque esto no es como Shao Claro A ver Hola, qué bichos Estos son nuevos Unas, las cocatrices Como monas Están muy chulas Supongo que habrá que vencer a la grande Pero Vamos primero a... Eh Mira como Nivel 200 La cosa tiene que ir poniéndose aquí Tal vez más interesante Ya está poniéndose la cosa interesante Sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga, ahí, ahí A ver Deja de echar hacia atrás Cocatriz La arpía esta Mira como lanza Oh Eso no es nada Eso no es nada Para mí Bueno, vamos a... Poco a poco Tampoco Livel 200 Pero ya lo tenemos ya al 50% Sí Está controlado Está controlado la cosa Sí Vamos ahora a aprovechar que está por la espalda ¡Eh! ¡Eh! Vamos a aprovechar que está por la espalda Para pegarle Ahí está 600 Se ha metido ahí Bien, bien, bien Ay, qué bueno Yo voy leyendo el chat aquí Leif ha usado cristal curativo ¡Ay! Si te engancho ahí ¡Ay! Qué pena La verdad El viento cortante de Lifa Ha llegado a nivel 45 Me gusta, me gusta la... ¿Estás bien? ¿No tienes que arruinar? Ah, sí ¿Tienes que... Me parece a ti que se está haciendo aquí La chica perdida e inocente? Sí Yo creo que se está fingiendo Sí Sí, sí Fíjate ¡Kirito, no te lo creas! ¡Eh! ¡Mocirón! No, Kirito no se lo cree Kirito no se lo cree Bueno, pero es que yo soy así de rarita No Sí, claro, claro Esto ya no cuela Que te van a pillar Que no se fía Y te viste, ¿no? Y claro Tan brillado Voy a ponerle cambio de la cara Sí No, no, no Asuna-san, lo que yo creo que es más difícil de pensar en las personas, creo que no es más difícil de pensar en las personas. Es decir, en mi opinión, hay muchas personas personales de datos en general. ¿Qué pensabas de nuestras habilidades? Así que no te preocupes. Si no vengas con nosotros que ya somos demasiadas Somos de multitud Algo hizo que no le dejan entrar a la ciudad ¡Ala! ¡Venga! Lifa no ¡No! Pero decía que no podía ir a la ciudad Que no la dejaban No, es algo personal No quiero entrar A saber lo que ha liado Luz y oscuridad Ya estamos fuera ¡Ala! ¡Dos horas! ¡Qué peñazo! Sí Ah, pues me gusta más como sale en el juego ¡Qué peñazo! ¡Qué peñazo! Nos van a poner aquí todos los documentales Si, ahí, bueno No llega aquí Coger el patito este Que usaba Homer ahí Lo pongo aquí en el Mando y Y que vaya dando al botón Claro Ya cuando acabe las dos horas Ya volvemos ¿Cómo se llama ese bicho? Hace que bebe No sé, patito Bueno, salía de los simsons Patito que bebe No, no sé cómo se llama Es verdad Los dichos, mira, nos lo va a contar aquí toda No sé, no sé al menos si la tele puedan poner en movimiento, que lo tienen ahí en pausa ya está, menos mal es que hemos llegado ya al final de la entrevista yo no me fiaría de ella sospechoso, hay que tener todo un clan detrás de ella en plan esclavo, tenemos que hacerlo todo por ella, no se que no se, no se no hay que fiarse esto supuestamente es el día siguiente tío, como te lo haces para tener a tantas titis ¿no es? ¿tú que eres? bueno chicas, como tienes tanta suerte un poco tontine, no se entera muy bien de que va el mundillo es una para mi lo ha ignorado no se fía no se fía no respiraba, eh ya ve ¿por qué me pones ejemplo para lo malo? ya ve si a ver la llave, entremos en la llave eso es, ahora la llave siguen siguen ahí dándole vueltas es que yo estoy con Kirito olvidarlo no mientras no tengan nuestra tarjeta de crédito pues no pasa nada de hombre a hombre vale ahora Ahora, a ver Hombre, es bastante fácil Si sabe que O lo relaciona con los del anterior juego Sí Sacaron mucha información, ¿no? Supuestamente las noticias sobre la gente Y tal y cual, entonces tienen que saberlo Tengo varias misiones secundarias Aquí, pero Lo que voy a hacer es A ver, déjame Déjame, espera, un momentito aquí Ahí Y aquí, bueno Aquí, mira, esto es para crear Un personaje Esto es el lugar de encuentro, de todos modos, como tú Puedes crearte tu Personaje La raza que es Odina, Shilfo Tenemos a Shilfo Y Sprigam Y Kaisi Y luego puedes jugar con él Ya lo crearemos Ya lo crearemos Al igual el próximo episodio Lo primero que lo hacemos es crear ahí Eso es para huir de Asuna y compañía Eso es Y poder ir tranquilamente por el mundo Tengo varias misiones secundarias por aquí Pero Lo que voy a hacer Misiones que son conversaciones La mayoría, ¿vale? Lo que voy a hacer es Ah, mira Eso es donde lo creemos Eso es lo que yo quería Buscamos una vez que cerra la duda De donde encaje A ver para qué construimos Me pregunto dónde estará Vale Y de paso ya A ir mirando ya Y completando las Estas Las quest Así que Aquí La de las pelotas redondas Estas amarillas Ya la habíamos completado A ver Déjame ¿Faltará algún lagarto? ¿Puede ser? Me falta Serket Que encuentra Dentro de las ruinas Y cavernas Vale Me falta Caradrio Que se encuentra En los cielos de toda la isla Dentro de cavernas y ruinas Y este Se encuentra en los cielos del norte Bueno Pues a ver Tenemos dos Vale Tenemos dos Vale Tenemos dos Y lo que vamos a hacer Cielos del norte Sí Ahí revoloteando, ¿no? Tiene que haber por aquí Hacia el norte Tiene que haber lo que Vamos a completarlas Y ir a la A la A la A la duñu Vale Tenemos dos Nos manda Dos de estas O sea que A ver Vamos a A coger un poquito Turbete Ah mira Pero ahí hay un brillito Sí Vamos A cogerlo ¿Y esos bichos Que son? Pues al igual Son los que tienes Que derrotar Si es que Es un dragón Muy bien Brillitos Me espirita Es un dragón A ver Titi 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 Yo creo que No tengo que meterme Con ese No Esos son Los bolas A ver Mira ahí tenemos Una entrada De la De la De la De la Yo quiero buscar A ver si encuentro Lo que A los bichos Estos voladores ¿No? Sí Me dejo por el Por el norte Pero Sí Ya estamos Mira Esos de ahí abajo A ver Espérate O son bolas Desde aquí yo creo Que son bolicas Sí Son bolas Pues no se han engañado Porque aquí no hay Bichos de esos Bueno Habrá que mirar un poquito Más por aquí A ver Vamos por aquí Ahí mira ahí Eso que son Eso no son bolitas No Eso son otras cosas Vamos a A mirar Que es Hay alguna bola Pero hay cosas Que no son bolas Eh mira Sí 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 Cada vez Vamos a matarlas Me suena así Como mantis Sí Guau Y encima Eh eh Que duermen Que duermen Espera aquí Ahora te despertarán Despierta Despierta Ay Ya mira Despierto Ya está Ya estoy despierto Ya estoy despierto A ver Arriba Arriba Sí Porque encima Tengo que ir a Pero Pero no peguéis A las bolas Pegad a las otras ¿Cuántos piden de estos? Eh Apophis Caradrios Piden 10 Mira Como me ignora Sí Un poquito Ahí está Ahí meteremos otro Mira Ahí hay otro Aquí Ahí está Ahí está Cuatro Mira Otro aquí Sí Vamos a acabar las misiones Vamos ya a la dungeon Y cinco Ahí tenemos Tres más Ven aquí Ven aquí Uy que me paso Bueno Ahí hay otro Vale Este es sexto Este no es No que está aquí Lo quitamos Luego vienen Ahí está otra Y hacen eso Luego vienen y hacen eso Eso es lo que te va a decir ¿Cuántas voy? ¿Cuántas me quedan? Me faltan tres Tres Vale Mira Ahí hay una A veces es un poco Un poco problemático Calcular la distancia Sí Revoloteando Sobre todo Un poquito Entonces quedan dos Ah mira Ahí tienes una Ala Y encima dura El sueño Sí Mira el otro ahí Ala Muy bien La otra que venía a despertarte Y ahí a recibir A recibir golpes Ala Otra vez Es el polvillo Sí Es el polvillo Pero no para de atacar No para de echarlo Vale Y No sé si quedará No Quédame dos Esa era la tercera O sea No la habíamos matado antes Se había Se había escapado Vale Mira aquí Mira, mira, mira Aquí Bueno, pues nada Ataca directamente donde Donde quiere Mira para el otro lado Y ataca a la espalda Ahí está Vale, ahora sí Has vencido a tu presa Ahora Estos También los hay en las cavernas Escorpiones Se encuentran los tiernos del norte Los apophis Me faltan los apophis Y esto Que también los hay en las cavernas Pues vamos a buscar apophis Tiene que haber El apophis no sería el dragoncito No, no creo que sea Uno lo has derrotado Sí Yo creo que son con las avispas Las avispas estas grandes Que matamos gente Que era un tal Vamos a buscar por aquí Vamos a buscar por aquí Por ahí ya no puedo pasar O sea que tendría que ser Por acá Mira, ahí abajo hay escorpiones Que también te piden Sí Vamos a matarlos Y daremos una vuelta Yo creo que Tengo que ir donde La esta ¿Cuántos me pedían estas? No lo sé Creo que llevabas un Un 70% cumplido Me faltan 4 Mira, te quedan 4 solo 4 Bueno, pues completamos Todas estas misioncitas Y nos vamos a Yo Ahí está Hola Hola Estos son durillos Chicas, pero ¿Por qué no os centráis Todas en uno? Ellas están con las pelotitas El lugar de ir a tocar las pelotillas Ellos están con las pelotitas Que les gusta Bueno, es que hay muchísimas pelotillas Sí, hay unas cuantas Vale, pues faltará uno Hola Hola No, no, no Que me han matado Que me han matado ¿Quieres abandonar y volver al punto de recreación? No Hola No me había fijado la vida que estoy ¿Y estas no ayudan o qué? Eh, no sé Es que ni siquiera sé dónde están Está por ahí Asuna Venga, Asuna Ven, acércate Cura, Kirito Vale, vale No Es que hay un bicho enorme Una bola enorme Que hace un daño descomunal, ¿no? Eh, sí No sé dónde está Pero la vi Acabo de verla Que es la que mató ahora Mírala ahí al fondo Ah Vale Eh Nivel 600 Oh No, no Fijado Espera, espera, espera Que nos van a curar aquí Venga, perfecto Ahí está Bien, bien Siempre podemos contar con nuestra granita A ver, venga Vamos a salir de aquí Venga, va Vamos a salir de aquí Mira, sí, sí Que está ahí La pelota máxima Así que Escorpión es ahí Por todos sitios O sea que Vamos Sí, sí, sí Mejor salir de ahí Escorpión es ahí Por todos sitios O sea que Y en misiones Tampoco Tampoco es problema Es que están matándonos a todos Ahí la La esta Sí La puedo resucitar Pero ya me la dejaré Y hacer La resucitar Ya me aparecerá ya sola Así no gasto Sí, así no gasto Pues aún debe faltar Alguno más Porque no No te han dado aún La misión Sí, ahora Hola, hola Hola, hola Ten cuidado Hola Uff Cuídate, espérate Y ese verde Ese verde tiene muy mala pinta Ese verde tiene muy mala pinta Estoy Estoy Sí, sí, paralizado Mira, vámonos de aquí Anda Nivel 200 Puede ser que simplemente sea De otro color O puede ser peligrosete A ver Es que hay uno que ya le queda un golpe Ya me... Ese Venga, ya está Me falta todavía uno Ah, mira No, ya está Has vencido a tu presa Venga Vámonos De aquí Vámonos de aquí Tengo que irme Ya vamos Ya la encontraré Los sextos Ya vamos a Dunyu A ver Es por aquí ¿Dónde están los apophys estos? Ya sé dónde me quedaría La de Tomar el sol El valle de la salina Se encuentra en los cielos Al norte Pero estamos más o menos Aquí al norte Sí Si he recorrido Antes el norte O sea que Que estoy Vale Que estoy En el límite En el límite En el límite de altura Bueno Pues vamos a Vamos a A la Dunyu Esta Por aquí Vale A ver Tengo varias Pero tengo dos Para escoger Tengo Es que tampoco Puedo subirme Muy alto más Porque ya estoy Cerquita del límite Ya estoy Bastante cerca Del límite Y yo Además He matado uno O sea que tiene que ser El boss ese Que antes Tiene que ser Los insectos El que maté Antes que era Más grande Normal Tiene que ser Los insectos Y Que los insectos Estaban por aquí La Dunyu Está aquí al lado Pero vamos a acercarnos Un momentito Estamos cerca Ya de Ah que me he quedado Sin Venga Que me he quedado Sin energía Ahí abajo Viene una cosa rara A ver Da la vuelta Ah es un escorpio Es un escorpio No Y donde maté Mira donde maté Pero es que claro Está muy alto Está muy alto Mira aquí Ay 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 Aquí Donde maté Pero claro Lo saqué Por un Al igual no Ahí por aquí Fue aquí Aquí lo saqué ¿Sabes? Sí Por el tornado este Aquí lo saqué Bueno Pero ya 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 lo buscaré Ya lo buscaré Vamos Ya aparecerán La Dunyu Estaba Si no me equivoco Por aquí Ahí está A ver si La llave que tengo Se abre Mira Que guay En mitad de la De la pared Sí A ver si esta llave Es para Este sitio A ver Venga Usamos la llave Y sí Se abrió Bien Perfecto Vale Ahora Es grande Abajo hay un interruptor Y en el medio Vamos por aquí Por aquí Me sale que había Un interruptor O algo Mira un mecanismo Sí Un mecanismo Un mecanismo Pues bien Vamos por arriba Porque si no Luego no puede Me tiraré Y al igual No puedo No puedo subir Esto me pasa bastante Ignoramos Todos estos bichos Que no los necesitamos Vale Espérate Ahora aquí Una puertecita Una puerta Que está bloqueada Está bloqueada Espérate que al igual Aquí hay algún objeto O algo Sí que hay Mira una llave Una llave Un cofrecillo Plateado Llave de atrio central A ver si ahora hable esto De nuevo No No es de esta Es de otra Vale Sí Va a ser la llave De esa puerta Que detrás de esa puerta Hay un interruptor Me marca el mapa Que hay un mecanismo O interruptor O sea que Mira que me he perdido Por aquí Ah no Pues no se No se No se Se ve En el terra llave Bueno De momento Tuvo pinta Que hay que matar a eso Sí Sí Lo matamos Ahí Bien Perfecto Se abre la puerta A ti te voy a matar Por el que te pinilla A ti te mato por hobby Sí Y ahora Bueno mecanismo Activado Que es el de viento El de viento Entonces espérate Tiene que haber Si ahora voy por aquí En el centro hay una Otra llave Sí Sí Ahora esto ya tendría que funcionar aquí Bueno Esto es para saltar Y Aquí tendría que haber por aquí En algún sitio Otra puerta Que es la que me abrirá El atrio central Por aquí Mira puerta Eh Que hay ¿Qué pasa esta chica? Sí No te hemos dicho que te unas Esperate que al igual Lisbeth podía estar celosilla ¿No? Sí Bueno mira Aquí tenemos Escorpiones Escorpiones Por eso digo que Menos las otras esas Que no parece ser Que nos vamos a encontrar Pues lo demás Sí que Lo único que tendría que buscar Por los cielos Nada Dice que está Fuera Es que los demás Te dicen que están En las dungeon O sea que tampoco Hacía falta Ni buscarlas Ahí Ahí Y el último Que queda ya Y ahora supuestamente Este interruptor Abrirá La puerta La puerta Que antes no podíamos abrir A ver Entonces Vamos a dar la vuelta Completa Otra vez Lo único Que lo malo De esto Sí Y el interruptor Este de aire Era simplemente Para ir por el otro camino Para atajar Aquí Supongo que ahora tendré Que Si voy por aquí Tendré que usarlo ¿No? Míralo ¿Ves? Ah, mira Vamos a cogerlo Más pirita ¡Hija! Más coge velocidad Cuando coges el interruptor de aire Coge velocidad La puerta tiene que Supongo que ese Segundo Dos pisos Tendrá Eh, fuera Quita Bicho Eh, aquí ¿No? Sí Sí Ya te subes al segundo piso Vale, perfecto Sí, 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 sí Y ahora vamos a ver El segundo piso Oh, dungeon de dos pisos Eh, bueno Pues esta dungeon Es bastante Larga Y grande Eh Vale, aquí necesitaremos Activar Activar Que ya no necesito Matar más de estos Así que pasamos Oh, escleticos De ellos A no ser que sea ¿Eso no era un interruptor? A ver, ¿en qué? Atrás No No, más atrás A ver, mira el mapa Ah, vale, vale ¿No ves? Donde esos puntos así De azul oscuro O sea Son donde están los interruptores O Los mecanismos de Que tienes que activar En algún momento Por lo tanto Yo sé exactamente Donde Lo que tengo que hacer Donde tengo que ir Mirando el mapa ¿No ves? Mira Muy bien Otra vez, siguiéndome ¿Seguro? Ah, no ¿Qué ocurre aquí? ¡Qué pesa la niña esta! Pero no te hemos dicho Que puedes venir Que pesa hija Recuerda que esto es un juego Clay Claro No le hace gracia Ella lo que le hemos escrito Espera, pues es lo que pasa Cuando grabas estas cosas Vete Cuando pican Cuando pican Puede ser que Que A ver ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Supongo que le podemos Dar la vuelta completa Ahí ¿Qué es para ti? ¿Correos o qué? Sí Ah Pues ha llegado el cartero Ha llegado el cartero Vamos por aquí Bueno, yo ya sigo Yo sigo aquí un ratito ¿Eh? Tú Tú a tu rollo Que yo sigo aquí A el mío Bueno, pues eso Es cuando Grabamos estas cosas Hay cosas que no se pueden evitar Una cosa es esta Que piquen O algo Y bueno Pues es normal Es normal Aquí Pues esto ya Es enfrentarnos al jefe ¿O qué? ¡Lucha! Sí señor Oh, qué guapo Qué guapo Sí Eso que es un golem Son dos jefecillos Vale, pues Vamos primero a por el Bueno, no Que me han pegado Me han pegado bien ahora Vamos a A por el esqueleto primero Vamos aquí Hay que tener cuidado Con el El golem Sí, sí Curadme un poco Curadme un poco Este va a ser Va a ser complicado Este Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale ¡Wa! ¡Wa! Aquí Vale Pues son Mira, dos Dos bosses Dos jefes ¡Ay, ay, 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 ay! He llegado de nuevo Sí, sí Pues está Está siendo complicado Madre La que me están dando ahora Uy, son dos esqueletos No, es un esqueleto Voy a ir a A por este ¡Oh, un golem! Sí Que parece Que parece más blandita Bueno, blandita Blandita, blandita No sé Pero Pega también más duro Pega durillo Pega durillo Vamos a ir a curarnos No, porque es que Bueno, los tengo a la par Sí, están más o menos Los dos Están igualados Aquí Venga, venga Sal, sal Sal, sal, sal Bien Bien, bien, bien Fuera Sí, ya sé que Lo hemos reducido al 50 ¡Wow! Bueno, este 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 Bueno, este Más o menos, ¿no? Parece ser que ya El otro me está Dando un poquito de guerra Aquí usa su ataque molinete Pero están guapísimos, ¿eh? Sí, está muy bien El golem ¿Cómo golem? Qué graciosete Y es duro, es duro, ¿eh? Es bastante duro Oh, mira Mira cómo viene el otro Sí, en cuanto acabe con uno Sí, sí, nos vamos a por el otro Son 100 Level 195, ¿eh? Sí, son casi 200 Sí, ya está Ya está casi acabado Ya está casi acabado Aquí Y las otras, ¿dónde están? Está impara en el fondo Bueno, supongo que está haciendo magia Sí, está haciendo ahí magia Ha usado Hay dos de dicen Asuna ha usado cristal curativo puro Y Lifa ha usado Encanto del guardián Madre mía Venga, venga Qué susto se llevó la garata Con el micro, ¿eh? Sí, pobrecita Se pegó unos... Estaba aquí la madre a gusto Echadita Al lado En el sofá ¡Hala, hala, 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 hala! Venga, quita, quita, quita Quita, quita Curarme, curarme, curarme ¿Cómo que qué estás haciendo? Pues estoy aturdido Es que no nos pegáis, chicas ¡Hala! ¡Hala, Lifa! Qué leche la han metido a la pobre Lifa Está a punto de morir, ¿eh? Sí, pero parece que este último trocito está costando Cada vez que hago el ataque se echa hacia atrás Está costando estos últimos puntos Ahí está, uno fuera Ahora vamos a por el otro Que está aquí ya el 50% Venga, vamos a ver ¡Déjala, Lifa! ¡Déjala, Lifa! ¡Déjala! ¡No te cedes con las chicas! ¡Déjala! Que ya vamos a la princesa Leia Aquí viene... Bueno, ahora se va a cerrar conmigo ¿Este qué nivel es? 190 190 Bueno, pues... Venga, venga, ahí Poquito a poco Chino chano Ya le queda... Le queda poquito Le queda muy poquito Ya está, ya está casi Ah, pues este... Este boss ha estado bien, ¿eh? Bueno, estos dos bosses Ahí está, se acabó Se acabó Bueno, poco a poco Nos van poniendo cosas más interesantes, ¿no? Nos van saliendo más retos Ya son 190... Bueno, el otro anterior era 200 Ahí son 195 y 190 Sí, pero esto es un... El golem era resistente, ¿eh? Que se escuchaba ahí como... El chin, chin, chin Era resistente, sí, sí A ver Oh, una lámpara O una... O una olla O una olla Una lámpara ¿Qué? ¿Qué valió ni material de creación? ¿Un objeto de misión? No, claro Vale, pues lo cogemos Caldero O sea... Caldero Igual Una lámpara, toma Sí, una lámparita de esas Que parecía que tuviera el asa En la parte de atrás Y la parte de delante Fuera donde salía... Ahí la llamita Bueno, pues... Una lámparita de estas Ya hemos acabado... Aceite Aquí Ya hemos acabado en esta... ¿Ya está todo despejado? Sí Hemos cogido... Nos han dado esto Ahora tenemos que irnos a la salida Que está por aquí Enfrente Ahí Deberían ponerte Una rotonda ahí al lado De estas de teletransporte Para llevarte a la entrada Una vez has eliminado... Bueno, puedo usar un cristal De estos de teletransporte Ya, pero para no usar los cristales ¿No? Acabas con el boss Como en el celda No quiero usar los Acabas con el jefe Y te ponen ahí el redondel Para salir Aquí no Vamos a coger esto Y... Bueno, eso está bien Estaría bien Pero bueno... No os ofendáis chicos Pero vosotros no sois nada Ya en comparación Con lo que acabo de enfrentarme A no ser que me pidan por la huella No tal Si quiero farmear Pues me voy a hacer otras cositas A matar a otros bichos Un poquito Pero eso ya de las pelotitas y tal Bueno, pues a ver Me queda esa Dunjung Ajá Vale Pero vamos a dejar el capítulo Ya aquí Además creo que es la última Dunjung De aquí Creo que sí O sea que vamos a dejar ya Este capítulo aquí Y seguiremos justamente Desde este punto Continuemos desde este punto Pues nada chicos Espero que os haya gustado Gracias Gracias por vernos Y nos vemos En próximas entregas Adiós